Llévala lejos, muy lejos, a un lugar apartado del bosque, donde pueda cortar flores. Sí, majestad. Y ahí, mi fiel sirviente, la matarás. Pero majestad, es la princesa. ¡Silencio! Bien sabes cómo castigo al que me desobedece. Sí, sí, majestad. Pero para asegurarme de que cumpliste mi mandato, me traerá su corazón aquí dentro.